Buenas tardes ¿Cómo está la señora? Paso Pasen Miren aquí, si los chicos se fijan ustedes Aquí el piso está cuarteado Miren, se abrió todo de aquí Y está blando Y se va, se está deslavando ¿Ya se fijaron? Miren por aquí igual Todo el piso Ahora se fijan de este lado, aquí se desbarrancó ya ¿Sí? Tiene riesgo de desgajarse este pedazo Irse hacia abajo Es la única que tienen, ahorita ya les rompieron ahí Pero si dan cuenta En un caso de que se deslave No se van a poder salir ¿Sí? Ahora Quiero que pasemos y vean a la persona Con cuidado Por este lado Vamos a pasar ¿Podemos ver A tu mami? ¿Sí? Señora ¿Cómo está usted? Bien, gracias Miren, vienen unos compañeros Ok Buenas tardes Queremos ver si les permite Pasar a ver a su esposo Vivo E